Hola chicos, ¿qué tal? Espero estén todos bien. El día de hoy vamos a ver los secretos del SP500. Exactamente 5 secretos. Y nada que tenga que ver con algo oculto, con el ocultismo, ni nada de eso. Sino vamos a ver secretos basados en la estadística. Algunos conocidos, otros posiblemente no. Muchos de estos también han aparecido en los videos semanales que hago todos los días que inicia la semana según Wall Street. Si es que por ejemplo el día lunes está cerrada la bolsa de Nueva York, pues se sube video al siguiente día, el día martes. Muchas de estas gráficas están ahí y otras no. Así es que comencemos. Bien, el primer secreto que tenemos es al SP500 y los Wulham Bear Market. Algo ya muy conocido posiblemente por todos. Tenemos aquí que esta gráfica es del JP Morgan del Guide to the Markets. Es del 30 de septiembre, es una gráfica muy actual. Y esta gráfica ya nos da mucha información. Y creo que lo más importante es los meses que tiene aquí en que dura en promedio un Wulham Market y un Bear Market. Recordemos que esta data la tenemos desde 1926 y está actualizada hasta el 30 de septiembre del año 2022. Es una data muy actual y que tiene mucha información de mucha data histórica. Bien, por ejemplo, algo del Bear Market posiblemente sea lo más importante por todo lo que estamos viviendo actualmente. Tenemos que en promedio los meses que dura un Bear Market es de 20 meses. El último Bear Market, el que estamos viviendo actualmente, ha iniciado en enero del 2022. Aún no termina, por eso tiene estos asteriscos aquí. Y bueno, al cierre del 30 de septiembre teníamos una caída aproximada del 25%. Y vamos ya 8 meses de caída. Entonces, ya viendo este promedio de 20 meses, podemos ver si es que estamos cerca o no de que termine o que estemos pasos al concluir este Bear Market. Por lo visto, aún estamos un poco lejos, pero como les comento, esto es en promedio. Hemos tenido, por ejemplo, Bear Markets donde los meses solamente han sido 6 y 7 meses, como por ejemplo aquí en el 61 y en el 66. Son Bear Markets muy pequeños, muy cortos, o por ejemplo también el del año 37 que duró 61 meses. Pero en promedio de todo esto son 20 meses. Por el lado de los Bull Markets, cuando los mercados están alcistas, en promedio duran 51 meses. Entonces, de por sí ya podemos ver que son más los meses en que estamos dentro de un Bull Market que los meses que estamos dentro de un Bear Market. Y otra cosa también es el promedio del retorno. El retorno de todo ese recorrido del Bull Market tiene un 162%. Y el retorno, por ejemplo, del Bear Market tiene un 41%. Estamos en el 25% actualmente. Podríamos decir que, según el promedio histórico que tenemos, aún nos falta todavía mucho por recorrer. Esta también es otra gráfica muy interesante, que es algo un poco diferente de cómo hemos visto la gráfica anterior. Esta de aquí es una pirámide de distribución de las acciones de los Estados Unidos desde 1825 hasta el año 2020. Es una gráfica también muy interesante porque, por ejemplo, tenemos para este lado ya el retorno en años, el rendimiento en años negativos. Por ejemplo, un 10%, 20%, del 30% al 20%, del 40% al 30% y así. Pero vemos que en los últimos dos, digamos aquí, secciones de toda esta pirámide de aquí, que vendría a ser entre el 30% y el menos 50%, ya. Si es que vemos estos valores que tenemos aquí, solamente hay tres años donde hemos tenido estos rendimientos negativos. Pero si nos vamos a los rendimientos positivos con estos mismos porcentajes, o sea, del 30% al 50%, podemos ver que lo tenemos todos estos años. Hay una mayor cantidad de años en que es más probable que nos toque un mes con una rentabilidad que sea positiva entre el 30% y el 50% que hubo una rentabilidad negativa entre ese mismo porcentaje. Es una gráfica muy interesante y es por eso que viendo esta simple gráfica y viendo también la gráfica anterior, es mejor estar invertido a que no estarlo en bolsa. Y esta también es otra gráfica también del Guide to the Market del JP Morgan y tenemos la misma información. Esta vez son las caídas que hemos tenido interanuales, no son caídas que hemos tenido interanuales y cómo ha cerrado ese año el SP500. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en este año que viene a ser 85, 86, en el año 87, vemos que ha habido en ese año una caída del 34%. Pero el año cerró con un rendimiento positivo del 2%. Igual con todos los casos que hemos visto aquí. En el año 90 hubo una caída del 20%, pero el SP500 solamente cerró con una caída del menos 7%. Aquí una caída del 19% y el SP500 cerró con una subida del 27%. Increíble. Acá también una caída del 28% y el SP500 cerró con un rendimiento positivo del 23%. Y así sucesivamente con esto que tenemos marcado. Pero claro, también tenemos otros años que, por ejemplo, este en particular, que fue el año de la crisis financiera, tuvimos una caída del menos 49% y el SP500 cerró en un menos 38%. A la fecha vamos, por ejemplo, aquí. Tenemos una caída del menos 25% y también el SP500 a lo que va del año estamos igual dentro de ese 25%. Pero también es una gráfica muy interesante de ver porque pese a los peores años en caídas que hemos tenido, los cierres en su mayoría han sido positivos. Estamos viendo por aquí rangos por debajo de este 20% donde ya las caídas son considerables. Caídas del 10% las podemos tener muy fácilmente, pero caídas del 20% ya son caídas que se ven muy rara vez. Y en esas oportunidades donde hemos tenido esas caídas, los rebotes con esos rendimientos han sido positivos, han sido unos rendimientos positivos. Entonces también es interesante ver de esta otra forma todo lo que son los bull y bear market en el SP500. Como segundo secreto tenemos al SP500 y la estacionalidad. Esta gráfica que tenemos es un panorama, un vistazo de todo lo que sucede en el SP500 alrededor de un año de forma mensual. Son promedios mensuales desde 1950 hasta el año 2021. Es la gráfica más actual que tenemos. Y vemos aquí el promedio desde 1950, el promedio en los últimos 20 años, en los últimos 10 años. Y esto de aquí son los, el año donde están las elecciones de medio término. Que lo vamos a ver también más adelante. Bien, algo que podemos ver aquí de forma muy clara es que los meses en donde se presentan los mejores rendimientos posibles y que son consistentes dentro de todos los promedios que tenemos aquí son octubre y noviembre. Vemos claramente aquí una tendencia al alza en los rendimientos y que esa tendencia luego cae en el mes de diciembre. Vemos que octubre y noviembre sube y diciembre cae. Otro mes que también lo vemos positivo es este, el mes de abril, pero vemos que en los años de elecciones cae notablemente. Pero después el mes de abril es un buen mes donde se tiene buenos rendimientos en el SP500, rendimientos mensuales. Otro mes también es julio y por aquí otro mes también es marzo. El peor mes de todos lo podemos ver aquí y es el mes de septiembre, justamente el mes que acabamos de pasar. Donde en promedio en todos los últimos 10 años, 20 años y desde 1950, este mes de septiembre presenta rendimientos negativos. Es una gráfica muy interesante que nos sirve para posicionarnos mejor para el largo plazo, para poder hacer unas mejores entradas. Y ojo que no solamente todo lo que estamos viendo aquí sirve específicamente para el SP500, sino también para las compañías que lo componen, las compañías que están dentro del SP500. Estas gráficas nos van a ser muy útiles si es que invertimos, por ejemplo, a través de fondos indexados al SP500 o también compañías que estén relacionadas con el índice. Y luego aquí tenemos otra gráfica también, esta vez tenemos el promedio mensual desde 1928. Ojo, 1928. Tenemos más años que en esta gráfica anterior, hasta el año nuevamente 2021. Esta gráfica es obtenida del Bank of America. Bien, podemos ver aquí claramente que el mejor mes de todos es julio, es el mes que tenemos aquí. Es el mejor mes disponible para invertir donde se obtienen los mejores rendimientos en el SP500. Y el peor mes de todos es septiembre, algo que también guarda mucha correlación con la gráfica anterior. Pero no sucede lo mismo ya con octubre, noviembre y diciembre. Aquí vemos unos rendimientos crecientes en estos tres meses, pero en la gráfica anterior vemos que estos rendimientos suben aquí y aquí bajan. Pero creo que ambas gráficas concluyen en que octubre, noviembre y diciembre son meses donde el SP500 tiene un rendimiento positivo. Luego tenemos aquí esta gráfica del SP500 y la estacionalidad de forma mensual. ¿Qué es lo que sucede en el mes? Esta vez tenemos una gráfica que está desde 1950 hasta el año 2021 y es el promedio diario de todo lo que sucede específicamente en el mes de septiembre. Y podemos ver que septiembre en promedio desde 1950 inicia la primera semana positiva. Luego tiene aquí una caída para la siguiente semana, posiblemente para la tercera tiene otra subida. Pero ya son las últimas semanas, son los últimos días donde el SP500 pues pierde todos estos rendimientos que ha obtenido. Es muy interesante esta gráfica y posiblemente ustedes puedan conseguir una gráfica por cada mes, que también sería algo muy interesante y muy curioso de conocer. Bien, luego tenemos aquí una gráfica que es ¿Qué es lo que sucede durante las elecciones en los Estados Unidos? En este caso tenemos durante las elecciones de medio término, de medio año. ¿Qué son las elecciones de medio término, de medio año? Pues son elecciones que se celebran a la mitad del mandato de los cuatro años del presidente y sirven para elegir a los representantes tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta del Congreso. Bien, tenemos esta línea de color azul ya que es el rendimiento promedio del SP500 desde 1946 hasta el año 2021. En promedio un 8.95% en estos últimos, todos estos últimos años y recordemos que aquí no tenemos a los dividendos incluidos. Luego tenemos esta gráfica de aquí de color rojo que es el rendimiento en los años que ocurren las elecciones y vemos que ese rendimiento baja considerablemente. Normalmente, en ese año donde están las elecciones de medio término, los rendimientos del SP500 son bajos y el resto de años, cualquier año donde no se incluya este año de elecciones de medio término, es un rendimiento que supera el promedio del SP500, por ejemplo. Es algo bien curioso y quiero que nos ubiquemos justo aquí, que es la marca donde yo había indicado acá, esta marca, que nos dice claramente que vemos un rebote cuando hay elecciones, cuando estamos en el año de elecciones de medio término, vemos que hay un rebote que inicia por octubre, justamente por este mes donde estamos. ¿Veremos esto? Yo sinceramente no lo sé, pero es bastante curioso que justo este rebote comience por aquí y recordemos que este es un promedio que tenemos de todas las elecciones que se han hecho de medio año desde el año 1946. Ya habrá que ver si es que esto se repite o no. Esta de aquí nuevamente es otra gráfica muy similar a lo que hemos visto. Tenemos aquí que de forma más clara, no las elecciones de medio término. Tenemos esta de aquí es el año número 2 de las elecciones, o perdón, del mandato de presidente, y esta de aquí es el mandato del año número 3. Y las elecciones de medio término son justo aquí, en este cuarto trimestre, justo aquí, en noviembre. Diciembre, noviembre lo tenemos justo aquí, son las elecciones de medio término. Vemos que justo en este cuarto trimestre, ya en el cuarto trimestre, hay un 83% de posibilidad de que esto ocurra y que haya un rendimiento positivo. Para el siguiente trimestre, el trimestre 1 del año número 3, hay un 88% de probabilidad de que ese mes sea positivo. Y así, igual sucede con el trimestre 2 del siguiente año. Entonces, nos vienen, si es que todo esto de aquí es verdad y los promedios son similares con lo que estamos pasando ahora, nos deberían venir, pues, unos tres trimestres positivos, ¿no? Recordemos que esta gráfica de aquí la tenemos desde 1925 hasta el año 2019. Ahora, ¿qué ocurra esto? Pues, simplemente, yo no lo sé. Yo no sé si es que la historia se va a mantener dentro del promedio y vamos a tener tres trimestres seguidos positivos, ¿no? Sería algo muy interesante, muy curioso de que se repita. Y como tercer secreto, tenemos al SP500 y su exposición geográfica. Algo que también me ha parecido importante traerlo aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que cuando estamos invirtiendo en el SP500, solamente invertimos en compañías de los Estados Unidos y esto no es así. Aquí tenemos los ingresos, tenemos la exposición de los ingresos de las compañías del SP500. Y vemos que el 60% de los ingresos de todo el SP500 corresponden, sí, a compañías de los Estados Unidos, corresponden a ingresos de los Estados Unidos. Pero el otro 40% son por ingresos que le llegan a las compañías por todo lo que sucede fuera de los Estados Unidos. Entonces, el SP500 no es un índice que está diversificado solamente en Estados Unidos. Esto no es así. Luego tenemos esta gráfica también interesante que nos da la exposición geográfica de los ingresos, pero ya por sectores. Por ejemplo, vemos que las utilities, como son compañías de los Estados Unidos y son compañías que prestan servicios públicos, pues es lógico que la mayoría de los ingresos esté dentro de los Estados Unidos, un 98%. Pero la tecnología, por ejemplo, es el sector que tiene, digamos, más exposición, que los ingresos tienen más exposición fuera de los Estados Unidos. Casi un 60% de todos los ingresos de la tecnología vienen de fuera de los Estados Unidos. Cerca del 40% son ingresos que vienen de los Estados Unidos. Y así podemos verlo con cada sector que tiene el SP500. Es una gráfica muy interesante y si es que queremos diversificar por sectores, incluso esto también nos sirve. Luego tenemos estas dos gráficas que son del año 2017. Son gráficas un poco más antiguas, pero también son muy interesantes. Tenemos la exposición de los ingresos por regiones. Vemos lo que le corresponde a América, Asia Pacífico, Europa y así sucesivamente. Y aquí en esta otra gráfica, la exposición por país, el 70% por país y luego a otros. También es una gráfica interesante de ver. Y luego tenemos esta otra gráfica también de Morningstar, que es del año 2019. Es una gráfica un poco más actual, donde también nos presenta todo este exposición que tienen los ingresos del SP500. Un 62% para los Estados Unidos, también guarda mucha relación con lo que hemos visto aquí en Faxet. Entonces vemos un 62% aquí y el resto, por ejemplo aquí Europa, 8, 9, 10, casi un 11% y todos los porcentajes los vemos acá. Hay, por ejemplo, un 3.29% de los ingresos del SP500 que corresponden, por ejemplo, a Latinoamérica. Es algo bien interesante. Bien, el siguiente secreto, el secreto número 4, es el SP500 y la inflación. Algo que para estos momentos nos viene muy bien. Bien, es una gráfica que ya le he presentado antes también, muy interesante. Y nos dice, por ejemplo, según la inflación CORE, la inflación PCE, que es la inflación por cómo lo mide la Reserva Federal. No es el índice de precios al consumidor, no es el IPC, sino es la PCE y es la PCE CORE, la que no incluye alimentos ni energía. Cuando estamos dentro de estos rangos de aquí, normalmente el SP500 tiene estos PI Ratio que vemos aquí. Por ejemplo, con una inflación que va del 0 al 2%, por decir, la inflación que normalmente se espera en los Estados Unidos, una inflación aceptable. Normalmente, en promedio, el SP500 tiene un PI Ratio que va del 20, son 20 de PI Ratio, 20X. Y aquí tenemos la desviación estándar, que es una desviación estándar por arriba y una por abajo. O sea, el PI Ratio en una inflación, normalmente entre el 0 y 2%, lo estándar, lo aceptable. Tenemos un PI que puede variar desde aproximadamente los 16 hasta casi los 23, 24. En promedio, un 20. Cuando la inflación la tenemos en 2 al 3%, el PI Ratio baja al 18.6. En 3 y 4% la inflación CORE baja al 18.1. Si es que ya bajamos al 4 y al 5, donde actualmente estamos, pues ya el PI Ratio baja un poco más considerablemente. Baja a 15.2 veces. Si baja al 5, si la inflación baja entre el 5 y el 6%, perdón, si la inflación sube entre el 5 y el 6%, el PI Ratio baja a 14 veces. Y si tenemos una inflación CORE que supera el 6%, el PI Ratio del SP500 puede bajar hasta las 9 veces PI Ratio. Esta información está desde 1960 hasta agosto del año 2022. Es una gráfica muy actual también y es interesante ver cómo las compañías se van revalorizando por PI Ratio conforme la inflación CORE va subiendo. Hay que tener bastante ojo con esto y saber a qué se debe. Simplemente los precios aumentan y las compañías van ajustando este PI Ratio y por eso esa bajada que se ve aquí. Esta también es otra gráfica que nos enseña lo mismo. Ya es la misma gráfica desde 1950 hasta el año 2019. Pero tiene los porcentajes diferentes. Aquí nos da 2.5%, por aquí nos da 0 y 2%, pero también es una gráfica bastante, digamos, fiable, bastante interesante. Personalmente a mí me gusta más esta, pero por si no, también tienen esta otra gráfica. Y finalmente, como secreto número 5, tenemos al SP500 y las estrategias para largo plazo. Un comparativo entre el dólar cost averaging versus, pues, y partir todo de un solo golpe. Por cierto, si quieren ver este video con toda esta información y el detalle y demás, voy a estar dejándolo por justo aquí arriba para que ustedes puedan ver todo este detalle que finalmente aquí está resumido. A ver, ¿qué es lo que nos dice la gráfica que estamos viendo aquí? Nos dice que en un monto de inversión, esto se ha hecho una simulación, es elaboración propia, pero se ha hecho una simulación donde se ha invertido un monto inicial de 48 mil dólares, tanto invirtiéndolos de un solo golpe comparado versus invirtiéndolos esos 48 mil dólares divididos de forma mensual entre los diferentes periodos que vemos aquí. Son rendimientos que incluyen la reinversión de dividendos y son rendimientos reales que tienen o incluyen la inflación. Por ejemplo, en 40 años del SP500, invertir de forma all-in, invertir todo el dinero de un solo golpe, nos da un rendimiento mucho mayor que invertir por DCA, que invertir por dólar cost averaging. Invertir, si hacemos un periodo de inversión de 30 años, pues invertir por all-in nos da un rendimiento del 814% y así sucesivamente como lo vemos aquí. ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica? Pues que cada vez que el periodo de inversión es menor, cada vez que nuestro horizonte de inversión es menor, este gap entre invertir todo de un solo golpe o invertir ese dinero de forma dividida mensualmente es menor. Vemos aquí que en 40 años ese gap es enorme y vemos que cada vez que va reduciendo nuestro horizonte de inversión, este gap termina reduciendo, termina cayendo. En resumidos términos, es mejor invertir todo de un solo golpe a largo plazo y pues aquí a corto plazo, en un promedio de 5 años, la diferencia no es mucha. ¿Qué otra estadística tenemos también? Las veces en que es o las veces en donde gana la estrategia de invertir todo de un solo golpe y las veces que gana la estrategia de invertir por dólar cost averaging. Por ejemplo, en 40 años definitivamente resulta mejor invertir todo de un solo golpe que distribuir todo ese dinero, 48 mil dólares en este ejemplo, entre todos esos meses, entre todos esos 40 años, ¿no? Y es algo lógico. Si quieren ver nuevamente más detalles, que es un video muy interesante, está ahí arriba el enlace. En 30 años también resulta mejor invertir todo de un solo golpe. En 20 años igual resulta en todas las veces invertir de un solo golpe. En 10 años hay un 93% de veces en que resulta mejor invertir todo de un solo golpe. Y un 6.8% de veces donde resulta mejor invertir por o haciendo dólar cost averaging. Y si es que ya nos reducimos a 5 años, pues invertir por dólar cost averaging ya tiene un 15% de veces, un 15% de veces donde gana, pues, esta estrategia de dólar cost averaging. Y reduce aquí invertir todo de un solo golpe. ¿A qué se debe esto de aquí? Pues esto se debe en que a corto plazo, primero, el rendimiento entre invertir todo de un solo golpe, que es la línea de color rojo, versus invertir haciendo dólar cost averaging, resulta ser menor. Y lo segundo es que en estos periodos de aquí, en periodos donde estamos cerca a una caída, justo en esos momentos, resulta mejor hacer ese DCA. Es ahí donde ese 15.2% gana las veces donde, pues, hacer dólar cost averaging es mejor que invertir todo de un solo golpe. En estas dos situaciones, ¿no? En estos dos momentos, en los momentos en donde hay caídas. Si quieren saber más de toda esta información que hemos visto aquí, ya, este comparativo entre estas dos estrategias que está muy interesante, nuevamente el video lo tienen aquí arriba. Y bien, creo que eso ha sido todo por el video del día de hoy. Ha sido un video, creo, interesante, donde hemos visto información que nos va a servir para invertir a largo plazo. Y no solamente en el SP500, porque esta información también vale para las compañías que están dentro del SP500. Así es que, un saludo. Eso ha sido todo por el día de hoy y que tengan excelentes inversiones.